No entiendo por qué no quieres responder mi cariño Ya hay dos que pruebas tarde, por eso me he decidido No entiendo por qué no quieres Yo creo que apenas puedo pasar de ser mis pasiones Pero ya se hará cuidar cuando salen mis favores No entiendo por qué no quieres responder mi cariño No entiendo por qué no quieres responder mi cariño Yo creo que no es más tarde, por eso me he decidido No entiendo por qué no quieres responder mi cariño No entiendo por qué no quieres responder mi cariño